Cuatro de los seis cantones de la región Brunca registraron un aumento significativo en cuanto a metros de intención de construcción en 2018, según los datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Pérez Celedón tiene 225.494 metros cuadrados de construcción, Osa 134.937, Golfito 47.881 metros cuadrados, Buenos Aires 45.108, Cotobrús 41.522 y Corredores 37.642 metros cuadrados de construcción. Al revisar los metros cuadrados que se registraron de obra nueva, de remodelaciones, de ampliaciones, de todos los tipos de responsabilidad que nuestros profesionales realizan sobre el territorio, la zona sur es una de las que ha mantenido un buen dinamismo e impulsado bastante la construcción a nivel nacional. Por cierto, Corredores tuvo un 2018 bueno en cuanto a construcciones, en especial por obras de gran dimensión. En cambio, los que vinieron a menos fueron Buenos Aires y Golfito con respecto al año tras anterior. En este cantón de Corredores, la construcción se divide en 48% habitacional, 26.7% comercial, un 1% urbanístico, 8% industrial y un 15.8% otro tipo de construcciones. Para 2018, el 63.4% fueron obras nuevas y 24.8% remodelaciones en este cantón de la zona sur. Por Corredores aumentó un 47% con respecto al año anterior. Ahí es más particularmente por proyectos que uno podría identificar, que no es la moda que siempre empasen, que se hace la mejora de un aeródromo, se hace alguna obra puntual muy grande. La reducción se dio particularmente por unos proyectos que se habían registrado en el 2017. Ya cuando uno compara el histórico de Golfito de los últimos 10 años o el histórico de Buenos Aires de los últimos 10 años, el 2018 fue un año normal. Tal vez fue el 2017 el que fue muy particular. Entonces sí tienen disminuciones muy grandes en términos porcentuales, pero no es que realmente la construcción haya disminuido, es que el 2017 fue un año muy particular. Para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los números de construcciones en los seis cantones de la zona sur también son evidencia de la inversión que se está realizando. Pues en Pérez Celedón el 72.6% de las obras fueron nuevas, en Buenos Aires un 73.8%, Corredores como vimos un 63.4%, en Osa 61% de obras nuevas, Golfito 53.6% y Cotobrus fue el cantón con más construcciones nuevas en 2018 aquí en la zona sur con un 86.4%. Por supuesto, y como decíamos el término era intención de construcción, también es que viene inversión hacia la zona sur o se mantiene la inversión que ha existido. Muy probablemente es una señal de que las políticas que está tomando el país en cuanto a la inversión en zonas rurales está dando efecto. Estos datos también son reflejo de opciones de trabajo al ser la construcción una punta de lanza de encadenamientos. La construcción es el cuarto generador de empleo en el país y eso, o sea, definitivamente en el lugar donde hay construcción se dan muchos beneficios porque nosotros hemos visto la construcción como uno de los elementos que mejor reparte la riqueza, a diferencia tal vez de otros sectores. La agricultura normalmente está orientada hacia personas que no han tenido mucha oportunidad de estudiar, pero en la construcción uno encuentra la participación de peones, que también tal vez no han tenido mucha oportunidad de estudiar, de ingenieros, del dueño de una ferretería, de alguien que vende, de alguien que transporte. Y si uno comienza a analizar todas las cadenas de valor que se dan alrededor de una construcción, se termina dando cuenta que le da oportunidad a muchas partes, que no todos los sectores tienen esa oportunidad. Pérez Celedón ocupa lugar 13 a nivel nacional en cuanto a metros cuadrados de construcción.